Música Desde la Rotonda de la Costanera, Juan Pablo II, estamos presentando este programa de Simplemente Corrientes en el que vamos a compartir alternativas de la octava Feria Provincial del Libro y también de la Bienal de las Esculturas, que en este año está cumpliendo 30 aniversario. Primera nota, desde la Feria Provincial del Libro, Jimena Latorre, una de las invitadas, presentó su libro Predicciones 2018, el año de Escorpio. Música Sí, por supuesto, ya había venido a Corrientes, ya estuve en paso de la patria, en paso de los libres, estuve en Corrientes porque estuve en Resistencia, entonces estuve con gente de Corrientes, la realidad es que la gente es un amor y que, bueno, hago honor a mi abuela Correntina y por eso estoy acá. ¿Y este feedback con el público es espectacular? Este feedback se tiene en todas partes, con mi público, es el público que sigue mis libros, que sigue mi estilo de ver la vida, que es como dejar que el universo haga las cosas, ¿no? Y que uno solamente haga las cosas bien y, bueno, del otro lado, Dios se encarga. ¿Cuál es el secreto de tu poder de convocatoria? Yo creo que primero los años, segundo el estudio, porque yo sigo estudiando siempre, entonces en todos mis libros hay cosas nuevas que voy aportando y, bueno, y obviamente el poder estar en los medios, que soy convocada en los medios, y, bueno, y por eso también se genera que la gente me conozca y les guste y, bueno, y que quieran, ¿no? Firmaste los libros, tuviste oportunidad también de compartir nuevamente con el público eso. Sí, sí, y ahora voy a seguir firmando, sí, sí, yo siempre firmo, la verdad que, nada, me pusieron así a la gente, pero en realidad cuando me firman, se sacan fotos, bueno, ahora me voy a sentar tranquila, a sentarme, a firmar a la gente. Finalmente, estamos próximos a ingresar a Leo, ¿cuáles son las predicciones para este signo? Bueno, para Leo es el tiempo donde empieza a salir, porque viste que a Leo no le fue fácil el principio del 2018, porque fue un año, vos sos Leo, mirá que estás con Animal Print, divina, bueno, como todas las de Leo, así como fuertes, decididas, pero viste que a Leo no le tiene miedo a nada, entonces, pero bueno, la realidad es que, así como le pasó a Moria, por ejemplo, ¿no? Lo que, bueno, qué lindo tu programa, pero Marcelo te dice, chao, bueno, esas cosas le han pasado a Leo que hacen que Leo como que diga, bueno, ¿sabes qué? Me la voy a bancar, y ahora que el sol ingresa a Leo, que además tienen Mercurio, que avanza y retrocede, avanza y retrocede, la verdad les va a ir, no bien, súper bien, de cara a un año de Sagitario, donde Leo está jugándose, casi te diría, por el primer puesto, ¿eh? Siga disfrutando corrientes. Gracias, amor.